En 2012, Alex Morgan confesó que Joseph Blatter no sabía quién era ella en la gala del Balón de Oro. Por su impresionante velocidad al momento de correr, en la selección de los Estados Unidos la apodan Baby Horse. Esta futbolista de clase mundial tiene una carrera universitaria. Alex Morgan es licenciada en Economía Política. Morgan es fanática del Barcelona y admiradora número uno del crack argentino Lionel Messi. El talento no solo lo demuestra con el balón, también lo lleva en la pluma. Alex Morgan es escritora y colabora para una serie de libros titulado The Kicks que trata de cuatro chicas futbolistas.